El 9 de abril se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado interno. 9.113.500 víctimas se registran a febrero del año 2021. Un proyecto de paz y reconciliación no es posible sin la reivindicación y la atención plena de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición de las víctimas. Es la única manera de sanar heridas y de pasar la página de esta larga y dolorosa violencia que hemos vivido. ¡Gracias!